Bueno, quiero invitarlos, sé que el teatro, maravilloso teatro de Goyado, pero no tiene todo el aforo para todos los que quieran venir a escuchar la final de Operalia. Se va a retransmitir en directo en el Teatro Diana, así es de que espero que gocen de este concurso tan interesante. Bueno, nos vemos el domingo. Bye.